Yo me voy para mi tierra A calmar este deseo Yo me voy para mi tierra A calmar este deseo Quiero ver a mi morena Que hace tiempo no la veo Quiero ver a mi morena Que hace tiempo no la veo Le traigo Este collar de perlas sacado Del fondo del mar Le llevo Este collar de perlas sacado Del fondo del mar Me quedo Yo me la traigo a ella solito No puedo regresar Me quedo Yo me la traigo a ella solito No puedo regresar Un cartaje recibido Donde pides que regrese Tu cartaje recibido Donde pides que regrese Lo he pensado muchas veces Mi vida Pero es que nunca he podido Lo he pensado muchas veces Mi vida Pero es que nunca he podido Le traigo Este collar de perlas sacado Del fondo del mar Del fondo del mar Le llevo Este collar de perlas sacado Del fondo del mar Me quedo Yo me la traigo a ella solito No puedo regresar Me quedo Yo me la traigo a ella solito No puedo regresar Me quedo Música Le traigo este collar de perla sacado del fondo del mar Le llevo este collar de perla sacado del fondo del mar Me quedo porque la traigo a ella solito, no puedo regresar Me quedo porque la traigo a ella solito, no puedo regresar Claro Música 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 Música